¡Vamos! 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 Buenas noches, ahí en el público una amiga nuestra que se llama Marga, así que se puede hacer un par de retritas con nosotros en el fin de fiesta. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Vamos! 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 Que mi marido llame un amor Si morenilla es profe, si morenilla es profe, más no me dan la pena, me dan la pena. La tierra no me llamo, soy yo debajo del rato, yo soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. ¡Vamos a pintarte a ti, ya doy en las botellas! ¡Vamos! 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 ¡Siguilla!